Vanessa Claudio sorprendió a sus compañeros de venga la alegría tras mostrar una imagen de cuando era adolescente y aparece. Al lado de sus amigos en un jacuzzi y es que después de ver la foto, los conductores aseguraron que ese momento se trataba de una orgía adolescente. Esta foto se dio a conocer en la sección El Remate el día de hoy en la que bajó los conductores compartieron en recuerdos memorables acompañados de... ...compartían imágenes de su infancia, Vanessa Claudio dejó sorprendidos a todo con la imagen provocativa acompañada de varios hombres en... ...el jacuzzi. Su compañero Carlos Quirarte, cubrió la imagen para que sus compañeros no vieran las curvas de la guapa... ...puertorriqueña, mientras que su compañero Patricio Borghetti aseguró que no quería conocer el detrás de esa foto ni los detalles. Vanessa Claudio recordó que la foto fue tomada en una de las noches más divertidas de su vida y se... ...encontraba con sus amigos disfrutando de la vida y el ambiente en los antros de Miami, Estados Unidos y que... ...en ese momento, sus amigos y ella decidieron seguir la fiesta en un hotel, así que se metieron al jacuzzi... ...para que la diversión siguiera. Al ver la fotografía Tania Rincón, dijo que parecía que había estado en una... ...orgía... ...adolescente, ya que la parte inferior del bikini de Vanessa no era visible al 100, por lo que sus compañeros... ...empezaron a decir que cuando se tomó la foto, ya no lo traía puesto. Vanessa Claudio contó que se la... ...pasó tan bien esa noche, pero no recuerda quién pudo haber tomado la foto, por lo que sus compañeros dijeron... ...que había bebido tanto, que olvidó los detalles de esa noche. Sigue leyendo, se salva bebé y su madre de... ...camionazo, nace con parto inducido se aglutinan miles en los verificentros, alcanzan cifra, récord... ...se agudiza falta de combustible, verde... Hasta una semana sin ella en gasolineras la tragedia de la ruta 84 podría dejar a Ivana Speitía marcado de... ...por vida, podría no caminar fotos. A finales de enero, prevé Nueva Vía que... ...acorta la distancia entre León y... ...Pueblos del Rincón también te puede interesar.